Habló del estado de salud de su amigo José José, a quien visitará en Miami, hasta que vaya yo a Miami. A saludarlo a casa de Sara, que yo sepa está muy bien, cuando ustedes se enteren que está mal van. A ver, nos vamos a enterar todos. Yo creo que está contento, feliz y desde aquí le enviamos feliz Navidad. Y próspero año nuevo, tiene el cariño de toda la gente porque todo mundo lo quiere. La incertidumbre es para ustedes porque yo creo que está muy tranquilo, creo que él ni ve noticieros ni programas de espectáculos ni lee revistas. Él debe estar dedicado a estar con su familia, confirmó su deseo como ciudadano, de colaborar para que realmente haya una cuarta transformación en México. Todos somos miembros de la cuarta transformación, la gente puede estar a favor o en contra de alguien, pero hay elecciones. Somos un país democrático en donde ha ganado un régimen nuevo que está transformando al país con nuevas leyes, nuevo estilo de gobernar. Si la gente apoya este estilo de gobernar, puede que funcione, pero si la gente no lo apoya lo más seguro es que lo condenemos al fracaso. Si la mayoría tratamos de colaborar con estas nuevas ideas, a lo mejor transformamos un país tan violento, mentiroso y corrupto como el que tenemos. Logramos hacer que los maestros, los niños, las mujeres y la gente mayor estén bien, que la gente tenga casa, educación, salud y trabajo, pero va a depender de todos nosotros, no podemos dejarle todo el gobierno, comentó sobre... El regreso de Kate del Castillo a México y la demanda que interpondrá al gobierno, Kate del Castillo es una... Muchacha que tuvo un problema, ella está demandando al gobierno del régimen pasado, espérense, no hagamos juicios mediáticos, yo soy amigo de... Kate y le deseo lo mejor y me da mucho gusto que esté en México. Amo a su familia, adoro... A su padre, a don Eric del Castillo le digo papá y obviamente que la quiero mucho, los actores no tenemos ni... Idea hasta donde puede llegar la consecuencia de una demanda como la de ella, que estaba muy asustada porque no... Podía regresar al país pero le deseo lo mejor, finalmente, compartió los proyectos de teatro con los que comenzará el... 2019, haremos la segunda temporada de teatro de la familia de 10 pero además, regreso yo con cosas de papá... Y mamá con Susana Alexander y Ricardo Margalef, en cartelera está todavía atracción fatal que es un trancazo, vamos a... Seguir hasta enero con la antipastorela con Maniguis, el 6 de enero termina Horacio Villalobos con acto de Dios y... Ya veremos que otras cosas nos deparan el futuro, concluyó... ¡Suscríbete al canal!